Vamos a saludar a Raúl Grun, titular de Vialidad Río Negrina en este día, ¿no? De la Seguridad Vial. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buen día y un gusto en saludarnos a ustedes, a toda la audiencia y a la gente que está seguramente con ustedes hablando de seguridad vial. Tal cual, ¿no? Estábamos recién, pero viste una pregunta, sí, ¿cuál es? Uno se va más de a uno que rinde, nada, estudia un poquito para el examen y después ya un poco capaz que no cumple. ¿Pasa mucho de eso, no? Pasa mucho, pasa mucho. Y bueno, recién me escuchaba lo de ustedes, lo de las cámaras de seguridad. Y a esto, por supuesto, sumarle lo de los controles de alcoholemia y a esto sumarle los controles, todo tipo de controles, ya sea de velocidad. Y en esto trabajamos de manera conjunta con la Agencia de Seguridad Vial en la provincia de Río Negrina. Para eso existe la Agencia de Seguridad Vial. Y nosotros de Vialidad también en el control de pesos y dimensiones, que es el otro elemento que repercute muchísimo en esto de, bueno, de las rutas deformadas, de la complicación que tiene el tránsito de camiones, sobre todo en horas picó y en lugares tan transitados como el Alto Valle de Río Negros. Claro, tenemos mucha cantidad de vehículos, ¿no? Sí, sí, mucha, mucha. Así que, bueno, todos estos elementos hacen, o todas estas decisiones, ¿no?, que se van tomando en cuanto al control, con cámaras, con alcoholímetros, con control de pesos, hacen a la seguridad vial. Y, por ejemplo, el tema de Río Negro ha sido una de las pioneras en el alcohol cero al conducir. Sí. Desde el 2017, la ley de Río Negro. Y creo que, si no me equivoco, menos de la mitad de las provincias argentinas tienen sancionada la ley. Si bien la Nación, en el 2023, también sancionó una ley similar, que para rutas nacionales rige en todo el país. Pero Río Negro, a la cabeza, yo recuerdo que también hace muchos años, yo en ese momento trabajaba como asesor en la legislatura, que a principios de los 2000 se sancionó la ley de obligatoriedad de llevar las luces bajas a encendidas. Otra medida que tiene muchísimo que ver con la seguridad vial. Sí, sí, sí. O sea, se van cambiando, a veces uno cree, bueno, por ejemplo, pasa Neuquén, o pasa acá también con el tema de los famosos radares, de velocidad, que es más recaudatorio, pero está funcionando eso, bueno, con la idea de, bueno, listo, como somos hijos del rigor, en cierto modo, si no nos multa, medio como que no cumplimos a veces la normativa, ¿no? Y sí, es difícil por ahí establecer, digo, está bajando. Bueno, es difícil porque el tránsito por distintos motivos aumenta. O sea, uno dice, por suerte aumenta el turismo, por suerte aumenta el movimiento de vaca muerta, las bateas con arena silicia, Río Negro, bueno, todo esto, todo el aumento del turismo, la producción, etc., hace que aumente el tránsito. Pero bueno, por eso es muy difícil, por ahí decir, que porcentualmente bajó el nivel de actinitología. Pero seguramente todas estas medidas que estamos mencionando apuntan a, bueno, a la prevención y hay que tratar de que baje, porque lamentablemente es una de las causas de mayor cantidad de muertos, claro. Sí, y ahora el tema, bueno, hablabas de los camiones, ¿no? Es impresionante. Bueno, nosotros lo vemos demasiado, ¿no? Ruta 151, ruta 22, y otra al que se ha vuelto, que es una ruta provincial, la ruta 65, acá la conocemos como la famosa ruta chica, ¿cómo cambió toda la dinámica, no? A medida de que fueron los camiones y, bueno, y la interminable de ruta 22, por supuesto, ¿no? Sí, sí, pero la última década, sobre todo el tránsito de la ruta chica y de la ruta 6, en el tramo próximo a General Roca, digamos, desde el sur hacia General Roca, hay unos 40, 50 kilómetros pasando por Paso Córdoba, que también ha cambiado totalmente, porque, bueno, son rutas que tenían muy, muy bajo tránsito, y actualmente circulan, en algunos casos, 500, 400, 600 bateas que transportan áridos o arenas por día, así que hay un cambio importante. Y ahora, por ejemplo, ahora que se adelantó la nieve, ¿no? Mucho el invierno. Otro peligro. Estuvieron más, estuvieron, bueno, estaban trabajando con respecto a eso, ¿no? El operativo famoso de nieve para algunas zonas, ¿no? Importantes de la cordillera o la región sur. Sí, sí, claro, claro, región sur y zona andina, fundamentalmente. Lo que pasa es que tenemos ejemplos de nevada. Yo recuerdo siempre la pandemia, donde hubo nieve a 50 kilómetros o 40 kilómetros de altura de General Roca, es decir, que se extiende en algunos casos, depende de daños, se extiende mucho y la nieve llega cerquita, cerquita, así del alto valle. Así que, sí, las medidas de prevención en este caso importantes, y bueno, y el operativo de realidad desplegado, sí, concentrado en la zona andina, región sur, pero allí bastante cerca del alto valle también tenemos, hemos tenido algunos inviernos con nieve. Bien, y ahora, bueno, quedan, bueno, ahora no sé si hay un parate con las obras por el tema del clima y todo lo demás, pero se sigue avanzando con algunas repavimentaciones, algunos tramos importantes, ¿no?, en la provincia. Nosotros lo que estamos haciendo puntualmente son trabajos de mantenimiento en la ruta 6, que mencionaba anteriormente, al sur de General Roca, y como obra importante estamos haciendo la reconstrucción de un puente que el año pasado, una lluvia torrencial, una lluvia muy importante, provocó la crecida del río Chico, a la altura justamente de la localidad del río Chico, para que podamos entenderlo, es al sur de Ingeniero Jacobacio, o sea, al sur de la ruta 23, hay una ruta provincial de Ripio que llega hasta Niertinco, y hasta el Bolsón luego, bueno, que transita a distintas localidades, y una de esas ríos Chico, y ahí estamos trabajando en la reconstrucción de un puente, esa sería la obra más importante que está haciendo Vialía en este momento, y después, bueno, con tareas de mantenimiento en distintas rutas afectadas al operativo, como las que mencionaba anteriormente. Y a la espera, ¿no?, de qué va a pasar con estas rutas nacionales que, bueno, que tienen un problema por el paso de los camiones, la ruta 151, hablábamos hoy con Estrellas Amarillas, ¿no?, que el objetivo siempre va a ser eso, no poner nunca más una estrella amarilla, y bueno, la ruta 151 es con el tema de los camiones, el tema del pesaje, están destruyendo mucho la ruta, son camiones. Sí, sí, yo le decía el otro día al gobernador, al ministro, y lo repito, cuando estamos reunidos siempre con funcionarios, con intendentes, y tenemos reuniones con Vialidad Nacional, que realmente una gran deuda de Vialidad Nacional es el control de pesca. El control de peso, ¿no?, del pesaje. Ahí se cortó. Claro, de ahí las deformaciones esas que vos marcabas, que realmente son tremendas en varias de las rutas que mencionábamos. Y bueno, vamos camino hacia eso, ¿se podrá lograr? O por lo menos, no sé, el proyecto que fue aprobado, el tema del peaje, bueno, volver la posibilidad de que, bueno, finalmente se va a tener que hacer cargo a cada una de las provincias de estos tramos tan importantes, porque evidentemente la Nación no ha sabido poder llevar adelante ningún gobierno, por lo menos hasta ahora. Y sí, realmente son mucho tiempo, como bien lo marcaba el gobernador de Beletín Ney, muchos años, demasiados años de obra, tanto en la Ruta 22 como en la Ruta 23, como la no obra, digamos, de la 151 desde hace prácticamente 10 años que estaba anunciada una obra de repavimentación que tampoco se concretó. Tal cual, de hecho, hubo cortes acá porque los trabajadores habían quedado, digamos, supuestamente se estaba haciendo y finalmente no, la empresa desistió. La verdad, existen muchos inconvenientes. Por último, ¿alguna obra van a continuar a lo largo del año o ya se prevé algo, digamos, para el próximo? No, sí, sí, para el próximo sí, estamos trabajando en varios proyectos y, bueno, son las obras viales, son siempre de montos importantes y estamos trabajando en la adjudicación conjuntamente con la UCEF, que es la unidad ejecutora provincial para lo que es financiamiento externo, justamente en la repavimentación, perdón, de la Ruta 6, desde la rotonda con la 22 hasta el empalme en un lugar que se llama La Esperanza, son 180 kilómetros de una obra que está próxima a adjudicarse. Así que sería una muy buena noticia poder comenzarla dentro de este año o a lo sumo a principios del año que viene. Bueno, muy bien. Estamos complicados, tema de obras públicas en todo el país, así que, digamos, cuesta un montón. Bueno, en este día importante, para que tomemos conciencia, por lo menos, que no tengamos tantos siniestros viales, estos antes llamados accidentes, por eso siempre nos dijeron, no, son siniestros viales, obviamente. Esperemos que no, que empecé a bajar la cantidad que haya en nuestras rutas. Sí, por supuesto, tremendo sus consecuencias, así que hoy más que nunca es un día de reflexión, así que esperemos que se puedan ver los resultados. Bueno, si bien por ahí son odiosas las estadísticas, por lo que yo les decía que es muy difícil medir, digamos, si aumentaron o no aumentaron, porque el tránsito es variable, pero sería deseable que la cantidad de accidentes en números se reduzcan. Eso sería lo más importante. Tal cual. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, gracias a ustedes y hasta cualquier momento.